¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. En este nuevo video les traemos un nuevo insight de Star Citizen, así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tal? Comenzaron por hablarnos de las lunas de esa belleza llamada Microtech. Estas lunas son Calliope, Euterpe y Clio. Nos comentan que a partir de la nueva tecnología planetaria que vimos ya en la última CitizenCon, ha resultado todo más sencillo en cuanto a la construcción de una luna como tal, a tal punto que hoy en día puede hacerse una sola luna en un corto plazo. Hablamos de tan solo un mes. Las tres lunas compartirán el mismo bioma. En solo dos de ellas podremos encontrar océanos, pero solo en una será en estado líquido, dado que en la restante permanecerá congelado. Al día de la fecha, las tres lunas ya se encuentran completadas y han sido enviadas a los diferentes departamentos encargados de añadirles los diferentes contenidos que vemos en el verso. Luego nos llegó el recorrido por la Carrack, esta grandiosa nave de exploración de la constructora Ambil Aerospace. Comenzaron mostrándonos la zona del Garage, en la cual podremos llevar un Ursa Rover o por qué no un Thumbrile Ciclón. En la misma encontraremos una especie de freno o parante, el cual evitará que aquellos que ingresen demasiado fuerte, no estropeen la nave y frenen contra dicho parachoques. Luego fue el turno en la misma sección del collar de amarre o la esclusa, que nos va a permitir amarrar a diferentes estaciones mediante el sistema de docking. A su lado veremos la sección donde podremos dejar nuestros trajes espaciales, como ya hemos visto en funcionamiento durante la CitizenCon pasada. Luego de esta sección, nos encontramos en los tres pods de carga, los cuales son desmontables y cada uno capaz de llevar importante cantidad de carga. Aquí nos dicen que prestemos especial atención a las puertas dobles que separan cada sección. Esto será importante en un futuro cuando tengamos la opción de dejar un pod de carga y continuar el viaje sin éste. Luego de la zona de carga, llegaremos a la zona de armería, donde podremos tomar todo el equipo completo, incluido las armas, por supuesto. Antes que debamos dejar la nave, si detectamos que el ambiente donde vayamos a bajar, se puede presentar peligroso. Un nivel hacia arriba encontraremos la zona de la bahía médica, junto a la sala de espera y diferentes áreas de servicio. Como vemos, la Carrack tendrá solamente una cama médica. Esta será una de las tantas virtudes que nos ofrecerá la nave de Anvil. Luego veremos la zona del comedor, donde encontraremos seis lugares, lo que llamaríamos una mesa popular, sin lugar a dudas, junto a la sala de recreación que contendrá una hermosa y a la vez rara mesa de billar. Además de visualizar las habitaciones de la tripulación, los cuales presentan un estilo militar, según nos cuenta Discolando, y además vemos la zona de aseo, con todo lo que podríamos precisar para largos viajes. Ya de camino a la sala donde se encuentra el puente de mando, encontramos la habitación del capitán, la cual contiene, según aseguran, libros muy importantes, como así también una televisión, la cual está rebatida o escondida. Lógicamente el capitán de la Carrack tiene TV para no perderse nuestros videos. De allí pasan a mostrarnos cómo se visualiza el puente desde el exterior, el cual abarca tanto el segundo como el tercer piso de la nave. En la sección de abajo encontraremos al piloto y copiloto, como así también una variedad de servidores que, seguramente en algún momento, serán de gran ayuda para los jugadores en cuanto a la referencia de procesamiento de datos. En la parte superior vemos la cubierta técnica. Aquí tendremos acceso a las comunicaciones y torretas remotas de la nave, junto a un mapa estelar y una estación de pilotaje alternativa, proporcionando así una mayor visibilidad. Al salir de aquí pasaremos por una zona que contiene cápsulas de escape y de allí a la sala de reparaciones, donde podremos realizar el mantenimiento de nuestros propios componentes durante los largos viajes en el verso, para los cuales la Carrack ha sido creada. Luego veremos la sala desde donde podremos controlar los drones con sus dos asientos para los operadores. Luego nos muestran la cubierta donde podremos llevar una Pisis, la nave que vendrá incluida con la Carrack o, por qué no, una P-52 Medgain u otras variantes. Esto ya lo probaremos cuando tengamos la Carrack en pocos días. Por último nos muestran las torretas que ya vimos en funcionamiento durante la CitizenCon pasada y aquí nos hacen la observación que tras ver los impedimentos que tuvieron en dicho evento, han ampliado la distancia en la que las torretas se extienden desde la nave, mejorando así los ángulos en que ésta se moverá. En la parte trasera de la nave encontraremos la zona de ingeniería, la cual tendrá en su parte inferior muchos de los componentes que forman parte de la nave, tales como plantas de energía, generadores de escudo, entre otros. Y subiendo hasta la cima encontraremos una sala con la estación de cartografía, la cual en un futuro nos va a mostrar el sistema estelar en que nos encontremos y nos va a permitir trazar los diferentes cursos con un mapa mucho más detallado que el que acostumbramos a utilizar normalmente. Bueno citizens, espero que este vídeo les haya servido, gustado e informado. De ser así pueden dejarnos su like y por qué no suscribirse. Recuerden que siempre están invitados al Discord que van a encontrar en la descripción de este vídeo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que sin más nos vamos, no sin antes desearles una buena y gran vida a todos y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.